Desperté y me asomé a la ventana Y miré a las montañas de Ponce Una nube de aquella mañana Su figura formaba en el aire Como el frío se lava mis carnes Calcinaba tu amor mis entrañas Con tus luces de amor me miraste Con tu luz de pasión borincana Allí sale el sol Allí sale el sol Allí sale el sol Borincana Allí sale el sol Pero te busqué por tus calles Llegué hasta Mayagüe Por el viejo San Juan yo me pasé Y hasta ríos de piedra yo llegué Borincana Allí sale el sol Allí sale el sol Allí sale el sol Borincana Allí sale el sol Pero un nubarrón en tu brillante cielo Se estendió por todita la isla Mientras yo Esperando a escampar Escampo Borincana Y ya sale el sol Y ya sale el sol Y ya sale el sol Borincana Oiga mi morinque Para ustedes con cariño de fruco Fruco y su banda Y el flaco de oro El celio Sabor y salsa Desde Colombia Música Música Música